Aquí es Vegas In Radio, vamos a dar un paso diferente con los artistas grandes como Robert Pattinson. Él confiesa que él nunca se consideró como un hombre guapo. Sin embargo, así ha sido considerado a través de su carrera, obteniendo personajes considerados atractivos. La verdad es que me sigue resultando muy extraño, porque jamás me había interesado por los personajes considerados como chicos guapos. También era demasiado tímido a la hora de conocer gente. Nunca pensé que podía pasar por un tipo interesante, dijo el actor en una entrevista. Pattinson, quien en su actual personaje es el de Batman, confiesa que le sorprendió el papel que obtuvo en Harry Potter. Mi papel de Cedric Diggory, que era un chico guapo y popular, me quedé como piedra cuando me lo dieron. Nunca pensé que resultaría tan fácil. Ni mis amigos pensaban en mí como un chico mediamente guapo. Modesto el muchacho, ¿eh? Esto es Vegas In Radio. Continuamos. ¡Gracias!